Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo desactivar Siri en iPhone 14 Pro. Para eso abrimos la aplicación Ajustes y aquí buscamos la pestaña Siri y Buscar. Y bueno, si no quieres usar Siri, porque te molesta, hay que simplemente desactivar las primeras dos opciones, activar al oír Siri, y bueno, al pulsar el botón lateral, y así aparece la opción de desactivar Siri. Confirmamos aquí, y Siri, bueno, ya está desactivada. Muchas gracias por ver el vídeo, déjame tu comentario abajo y suscribirte al canal. Hasta luego.